bueno seguimos en el vídeo anterior estábamos por crear la trayectoria por donde se va a hacer el barrido, vamos a colocar esto un poco más grande y ahora voy a crear un tercer un tercer croquis, un cuarto croquis mejor dicho para crear la trayectoria entonces ese cuarto croquis lo voy a crear en el plano XZ entonces vamos a colocar esta vista de acá creamos un croquis fíjense que si activo el cuerpo 6 creamos aquí crear un croquis le decimos que lo cree en el plano XZ ok y ahora voy a moverme de aquí para acá suavemente cuando digo suavemente que no sea una curva abrupta y porque pueden pasar cosas indeseadas vamos a ver primero esto yo voy a crear aquí una curva suave con este explain cúbico entonces le doy un clic acá voy a empezar aquí en el centro este me voy a mover para acá un poco para acá y de aquí me voy a mover para acá esto no tiene que ser aquí botón de la derecha no tiene que ser así pero fíjense una curva bastante suave y otro botón de la derecha clic con un botón de la derecha y ahí tengo eso si quieren experimentar hagan curvas más pronunciadas que tengan mayor curvatura y mayor cambio para que vean lo que les pasa entonces con esto voy a cerrar acá y vamos a construir entonces el barrido entonces voy a seleccionar este como primera sección para barrer luego selecciono esto como la trayectoria del barrido y le voy a dar multisección para que pase por aquí y luego por acá vamos a ver qué pasa acá entonces lo que dijimos fue seleccionó la primera si ahí está vamos a colocarlo aquí en 3d así bueno para ver para apreciar la parte tridimensional y ahora le damos aquí en barrido y el objeto que voy a seleccionar va a ser este de acá cuando lo selecciono al principio me queda por defecto está esta parte de transformación constante voy a añadir esta o la multisección y cuando la sección que voy a añadir va a ser esta y esta de acá vamos a ver qué pasa me voy acá donde dice modo de transformación le digo multisección y ahora puedo seleccionar añado una sección le digo que añada esta que añada esta y ahora le voy a decir que añada otra sección y le digo que añada esta de acá y ahora botón de la shift y botón de la derecha y ahí vemos el efecto no el efecto que se ha logrado no voy acá le digo ok y ahí creo el barrido con multisección ustedes pueden jugar lo que les digo es que hagan este tipo de experimento dándole a la curva de la trayectoria una forma un poco más rara para que vean lo que les sucede no lo voy a no lo voy a hacer sino que si tienes curiosidad bueno satisfáganla haciendo el ejercicio que estoy le estoy sugiriendo vamos a ocultar esto y esto y eso es el el sólido que se ha generado barriendo por supuesto esto es simplemente un ejercicio para saber cómo funciona esta parte de acá si el barrido en cuestiones concretas bueno si fuera por ejemplo la pata de una de una silla que estuviera torneada a lo mejor lo pueden hacer con esto claro a lo que quieran hacer bueno ya que ya están aumentando el banco de d el arsenal por de herramientas que se pueden usar acá en frical este fíjense siguiendo en esta secuencia lo que nos quedaría sería esta por acá una hélice y esta de acá esta es más fácil de hacer estos son primitivas aditivas y aquí tenemos varias varias cubos cilindros eso que está acá son más fáciles de ubicar y son se completan inmediatamente entonces vamos a vamos a cambiar el color a esto pero vamos a hacerlo en el siguiente vídeo y luego vamos a utilizar ésta para hacer para hacer barrido según una hélice y luego echamos un vistazo eso para luego pasar acá entonces la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube y nos vemos en el siguiente vídeo compartan y denle like si les ha gustado saludos